Aprender inglés me cambió la vida. Pensé que iba a ser difícil, pero con disciplina y ganas pude salir adelante y conseguir un mejor empleo. Con el inglés voy un paso adelante. Transforma tu vida. Inglés para todos. Visítanos en www.intecap.edu.gt Búscanos en Facebook como Intecap Oficial 1565 Termometeros, bienvenidos una vez más a La Cápsula Conociendo Intecap. Hoy nos encontramos desde la ciudad del Venado, en Xuchitepeques, en este centro de capacitación. Vamos a encontrar diferentes especialidades orientadas al sector industrial. Hoy es lo que vamos a ir a conocer, así que yo te pido que tú me acompañes. Mi nombre es Edson Sosa, la vamos a pasar muy bien. De antemano te dejo el código QR, te va a mandar directamente la página, el PBX y también el call center que es 1565. Sin más que añadir, acompáñame. Termometeros, bienvenidos. Estamos en este momento con el instructor Walter Méndez, quien nos va a dar mucha información acerca de esta hermosa especialidad electrónica. La verdad que esto tiene un detalle súper especial, pero para todo eso el que nos va a estar ampliando la información es aquí el versado en materia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Muchas gracias. Yo soy Walter Méndez, soy el coordinador acá del taller de electrónica industrial, que es el único a nivel regional aquí en lo que es la región del sur. Guau, la verdad es que es algo muy espectacular eso que sea el único a nivel regional. Yo también te quiero preguntar, pues los termometeros han estado sintonizándonos cada fin de semana y nos escriben a través de nuestras redes sociales y nos preguntan de qué conocimientos ellos van a venir a adquirir aquí si vienen a capacitar. Ah, bueno, aquí manejamos lo que son dos carreras. Una de ellas es el perito en electrónica industrial. Para empezar, pues nosotros solicitamos que la persona tenga tercero básico aprobado. Los orientamos a lo que es la electrónica digital y lo que es la automatización industrial. En segundo lugar, tenemos lo que es mecatrónica. En lo que es mecatrónica también va enfocada la automatización industrial, solo que también se dedican a lo que es el diseño de sistemas mecánicos. Entonces, el sistema mecánico se puede automatizar y ese es el enfoque que tiene la carrera. Guau, y después de haber culminado esta hermosa capacitación, ¿en qué áreas los termometeros y yo nos podríamos desempeñar? Ah, bueno, esa es una gran ventaja aquí en la región del sur. La región del sur tiene mucho lo que es la industria. Tenemos, por ejemplo, lo que son los ingenios, emboteadoras, también tenemos de envasado, también sobre alimentos. Entonces, todos estos sistemas son automáticos. Entonces, tanto el perito en electrónica como el mecatrónico, pues tienen ese enfoque. Pueden ir a una industria a desempeñarse en los sistemas, a diagnosticarlos, a darles mantenimiento y también lo que es la reparación. Guau, ¿y desde qué edades uno puede venir aquí a capacitarse y también si va dirigido para hombres y mujeres? Coméntanos. Claro, claro que sí, para hombres y mujeres, en el caso que es perito, tiene que ser de 15 a 17 años. Ahora, el técnico en mecatrónica sí es de 15 a 22 años. Y gracias, instructor, por esta información tan completa. Yo les voy a estar dejando a toda la audiencia toda la información requerida acá a través de nuestras redes sociales para que ustedes puedan solventar dudas. Recuerden de que INTECAP inspira. Termometero, nos encontramos en el taller de mecánica industrial Tornos con el versado en materia Jonathan Chávez, quien nos va a dar mucha información. Yo sé que hay mucha audiencia que nos está sintonizando de la región sur. Yo quiero que ustedes pongan mucha atención específicamente en esta hermosa especialidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mi nombre es Jonathan Armando Chávez Alfaro. Bienvenidos al taller de mecánica industrial en el área de mantenimiento industrial. Wow, la verdad es que esta es una especialidad que ha tenido mucha demanda en esta región. Empecemos por el Génesis. ¿Para quién va dirigida esta especialidad? ¿Hombres y mujeres? ¿Y de qué edades a qué edades? Coméntanos. Pues las carreras que nosotros impartimos acá están dirigidas tanto para hombres y mujeres comprendidos entre las edades, de 16 a 22 años. También se les pide que tengan tercero básico aprobado. Luego de haber saldado esa duda, coméntanos a esa audiencia ¿qué conocimientos van a venir a adquirir aquí? Los conocimientos que aquí adquieren básicamente son los de técnico en mecánica industrial y técnico en mantenimiento industrial. En la rama de lo que es mecánica industrial no solamente ven lo que son máquinas, herramientas convencionales sino que además de eso máquinas con tecnología CNC como la que tenemos acá en la parte del fondo en la cual pues el operario ya realiza piezas en serie. Y en las máquinas convencionales pues él aprende a desarrollar habilidades que son de suma importancia para el desarrollo de lo que es la mecánica industrial. Además de eso pues también tenemos la carrera de mantenimiento industrial en la cual pues ellos desarrollan actividades como mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo y mantenimiento correctivo. Guau, y después de habernos terminado de capacitar acá, ¿en qué áreas uno se puede desempeñar? Pues estas carreras tienen una amplia demanda porque pueden trabajar tanto en empresas en donde existan talleres de mantenimiento o talleres también de reparaciones como también pueden emprender una empresa si así lo desean. En el área de lo que es mantenimiento industrial pues es un área que se presta mucho para poder ser empresarios desde el inicio y también el área de lo que es la mecánica industrial. A mí me encanta Intecab porque ayuda a crear aquello que creemos imposible. Intecab inspira. Termometeros, estoy muy contento porque nos encontramos en el taller de tecnología del automóvil con el versado en materia Onésimo Galindo, quien nos va a solventar muchas dudas y a brindar muchísima información. Este taller es uno de los más grandes de este centro por la tanta demanda que ha tenido pero vamos a ampliar todas las dudas que ustedes han tenido en casita con este experto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, bienvenidos. Acá estamos en tecnología del automóvil que comandamos con tres áreas, lo que es mecánica automotriz, enderezado de pintura y mecánico de motocicletas. Esas personas que realmente quieren venir a capacitarse acá porque nos han escrito en nuestras redes sociales, entonces tú qué les dirías, qué conocimientos se los van a venir a adquirir aquí. Acá en mecánica automotriz, ellos vienen a despertar de lo que es mecánica de banco hasta lo que es inyección electrónica. Lo que es mecánica de motocicletas, ellos vienen a dar todo lo que son buenas prácticas hasta lo que es la full inyección en una motocicleta. Enderezado de pintura, pues ellos son muy excelentes en esta área muy demandada en esta región, pues ellos vienen a enderezar y pintar, ya que contamos con una cabina que sacan los vehículos en últimas condiciones. Ya saben, amigos míos, INTECAP inspira. En resumen, es muy importante venir a capacitarse acá porque realmente le abre muchas puertas en el ámbito laboral. También ustedes están certificados a nivel internacional, por ende yo los invito a que se acerquen acá y que se capaciten. Así que ya saben, amigos míos, INTECAP inspira. Termometeros, hemos llegado al final de una aventura más. La verdad, nos la pasamos bien acá en Xuchitepeque. Recuerden de que INTECAP cuenta con 33 sedes a nivel nacional. Ustedes acérquense a la que le quede más cerca a su hogar. Recuerden de que hay muchísimas especialidades, carreras también y cursos, las cuales ustedes pueden tomar. INTECAP inspira a cumplir todos tus sueños. Te voy a dejar todas las redes sociales acá. También te dejo la página oficial que es www.intecap.edu.gt. El código QR que te va a mandar directamente a la página. Ahí tú vas a ver la diversidad de especialidades con las que ellos cuentan. También INTECAP quiero decirte que es inspiración, trabajo y superación. Nos vemos en una próxima desde la ciudad del Venado. Soy Edson Sosa y que estén muy bien. El mundo es un lienzo en blanco y con tu talento cobra vida. Inspírate en el INTECAP y estés donde estés, vuélvete curioso. Archiva en tu mente muchas ideas y úsalas con tu talento para crear lo imposible. Buscamos personas con ímpetu y pasión. Tenemos todo para que inspires a otros, para transformar tu empresa o para acompañarte en tus emprendimientos. Impulsamos el futuro de Guatemala. INTECAP inspira.